Buenas noches para que se lleve la pizza y vamos a echarlo con todo el cariño, con todo el respeto y con todo el sabor Baila y goza, San Pedro la joya Ferianual Báilale papi Yodice o dinero Escúchale bonito Aquí suena Aquí retumba Los huicholes cumbioneros Pide con sabor Escúchale bonito Sabor, sabor Cumbia Dijo el corazón Dice, llegó la hermosa estreña La ponte de estrenco claspe Mira que sabor Julio Siempre con la voz ronga papito Esa noche Para el caballito Donato Mira que sabor Mira que sabor Dice Llegó el famosísimo Secote Esa noche Para Johnny Aquesa Toda la organización de NOS Ya no se acompaña El famosísimo Ema Luces blanca Luces blanca Luces de colores Llegó en tus fieles seguidores Organización del centro San Pablito Senta Siempre con la voz ronga Siempre con la voz ronga Siempre con quien papito Esa noche Esa noche El famosísimo Pini Para el Pepito El Gordito El francés Para el Ricky Mexica Nuestro El partido Para el Chicha Toda la gente de Paco y Samson Báilale Conchamor Toda la gente de San Pedro Lasgoña Dicen Conchamor Luis Abrito Y Gólez Familia Mocho Toda la gente nada más y nada menos La gente de Orizama Veracruz Mirá que el sabor Dicen Para mi chamba con lo más Organización Los Blantes Toda mi gente de San Agustín, Glaciaca, gracias Siempre con quien Siempre con el padrote Baila y goza papi Siempre y toda la perra en vida Lion King Toda la familia Cacharreal Organización Cementerio Para el ruga es el franco El memín, el ruco Y el spanky Toda la gente nada más y nada menos La gente de Tescojo Allá nos vemos Venía anterior Adelita que recién Mirá que el sabor Llegó México en sonido No se me Por eso se pone Senlos el voto Mirá que el sabor Escucha Baila y goza Baila y goza Esa noche Aquí bailamos Aquí escuchamos Aquí lo hacemos Los guichones Es con mi amor Mirá que el sabor Dice Que goto de la banda De El Salvador El Seco Puebla Toda la organización NSN El famosísimo De Inminento De Inminento Su amor La Gaby El Petrino Baby Toda la perramina Siempre también La Gaby La Gaby Mirá que el sabor Baila y goza Baila y goza México en sonido TV 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 Liberty TV 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 TV